La llegada de los iracundos a Ecuador, luego de cinco largos años, y la formación de ese momento en, 1989, generó una catarata de entrevistas, tanto en radio como prensa escrita. Los iracundos regresaban a Ecuador, para realizar una gira nacional muy esperada. Gira que con total éxito se realizó, y de ahí en más, un nuevo camino se abrió en dicho país.